Música Mía Mías demasiado tarde Mías demasiado tarde No te pierdas tu voz No te pierdas tu me piaste No te pierdas tu me pago Si más yo, no te pierdas tu voz Para que me pierdas tu voz Alas te pierdes, a proezas te pierdes Alas te pierdes, alas te pierdes Alas te pierdes, a proezas, te lera media Alas te pierdes, alas te pierdes 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 No voy a ser esclavo a los pies de nadie No quiero No quiero No quiero No quiero